La congresista Marisol Espinosa descartó que exista militarización en el gabinete tras el nombramiento de Óscar Valdés como presidente del Consejo de Ministros. Escuchemos sus opiniones. Resulta sorprendente este tipo de afirmación. De ninguna manera podemos hablar de militarización porque una persona haya pertenecido anteriormente a las fuerzas militares y ahora ocupe la presidencia del Consejo de Ministros. No olvidemos que en anteriores oportunidades hubo dos ministros militares, tanto en defensa como en el interior y ahora lo que tenemos es la renovación de estos cuadros. Por ejemplo, el nuevo ministro de defensa es un constitucionalista civil, entonces está equilibrado. Antes nadie puso la voz y mucho menos el grito al cielo por el tema de tener un militar en defensa o interior. Tenemos ahora más civiles dentro de la estructura del gabinete. Así que tranquilidad y mucha confianza.